Hola, hola, ¿qué tal a todos? Aquí les habla Nico Hex, y estamos en un gameplay de Minecraft en Mundo Hex. Pues, yo había grabado la primera parte de lo que sería esto, pues se me había cortado la luz, y digamos que menos mal que no había hecho mucho, porque quería mostrarles. Una de las cosas que había hecho es esto, mi nueva mascotita llamada Nero, que resultaba ser un ñandu, creo que es, ¿no? A ver, dice ostrich ahí arriba, no sé qué significará, creo que está en inglés. Yo creo que es una, sí, sí, más. Pero son de estos que aparecen acá abajo, era un huevo que yo había conseguido ahí abajo, y entonces tenía la curiosidad de saber qué era, entonces puse ahí, puse unas cuantas antorchas, y salió, y salió Nero, y también su hermanito Niris, no sé por qué le puse ese nombre, y también tenía un huevo de serpiente que lo tuve que poner también, y tenemos otra serpiente más, que es Nicolai. Tampoco sé cómo podemos curar la vida a las dos serpientes que están acá, a Serpentine y a Niki, pero bueno, vamos a dejarlo ahí de momento, ya voy a ver yo cómo las puedo curar, y ponerla también en un lugar seguro, y si no saben por qué están ahí, es porque se escapan las serpientes, o sea, se pueden caer acá, por eso la he puesto ahí, se pueden caer ahí, pero estos no creo que se vayan a caer, miren, cuando le doy clic derecho no hacen absolutamente nada, ah, miren, ellos comen de estos, comen, comen patatas cocidas, digo, papa, una papa cocida, a ver, vamos a subir al horno de acá arriba, y vamos a poner unas cuantas zapas, bien, aquí está nuestro golem cuidando, y acá también tengo los cultivos, que ya lo había mostrado en el de Ciel Halloween, bien, bien, me fijo si no hay ningún ogro o algo parecido que me venga a destruir la casa y a arruinar todo el episodio de Minecraft, bien, está todo bien, pues entonces, les voy mostrando lo que sería la casa, vamos a subir a la planta de arriba, o a la parte de arriba, y miren, he hecho esta parte así como si fuera un creeper, para que quede más bonito, acá he puesto esto solamente porque van a ir los libros, y acá una mesa de encantamiento, y acá no sé qué poner, ahí creo que voy a poner un portal, creo, y aquí supongo que la parte de las pociones, pero bueno, eso ya lo iré viendo poco a poco, pero ahora vamos a ver lo que tenemos que hacer para este episodio, tengo muchos marcadores ahí puestos, como estos que están por acá, porque estuve explorando, y he encontrado muchas cosas interesantes que me podrían ayudar, como por ejemplo el hierro, cosa que me falta mucho, porque quiero hacer otro golem, quiero hacer el teletransportador, creo que es así, el teletransportador con el hierro, aunque necesito el lápiz lazuli, que sé que algún día lo encontraré, que nunca encontré, vamos a ir primero con la pequeña para mostrarles, primero era esto, que podíamos hacer los libros ya, creo que era eso, sí, sí, no, 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 estoy haciendo todo mal, esto es lo que quiero hacer, ajá, es con madera, por eso tengo la madera ahí preparada, a ver, vamos a hacer unos cuantos, solamente para hacer la parte de allá arriba, vamos a dejar esto acá, esto acá, a ver, no sé por qué me va lento, espera un momento, esto creo que lo tengo que cambiar, a ver si así va un poco más rápido, sí, 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 así va más rápido, perdón por tener que hacer esto ahí en medio del video, pero no creo que vaya así de lento, porque no quiero molestarlos, creo que el video se vea bien, a ver si tenemos seis, yo creo que ya sería suficiente, esta madera también, esta madera también no la tenía en el anterior episodio, que era en Halloween, vamos a dejarlos ahí en nuestras nuevas mascotitas, que supongo que mientras van creciendo, las podré montar, ya voy a ver, y bueno, como les estaba diciendo, en el especial de Halloween, ¿qué había dicho? esto, en el especial de Halloween, ya me olvidé lo que estaba por decir, pero bueno, estábamos haciendo esto, me agarro un lag, y vamos a poner esto acá, supongo que sería, lo único que tengo, y también hay un marcador, que tengo, puesto, que es en una parte, donde hay muchos de estos libros, creo que es una, una aldea, donde hay personitas, y ahí tengo que ir preparado, porque, hay demasiados enemigos, primero, vamos a dormir, porque, ya que es de noche, quiero que sea de día, para que no aparezcan muchos enemigos, tengo esta espada, que quita como 7 de daño, y también tengo que llevar, la espada de oro, porque, miren cada vez crecen más, crecen muy rápido, ¿no? miren, ya está más grande que el otro, las mascotitas, las mascotitas, bueno, a ver, vamos a seguir con los crafteos, también tenía, esto, que, quiero, hacer con el arco, porque, no sé si recuerdan, que tenía este arco, que, estaba un poco, dañado, van un poco, ah, estaba hablándoles, de esta espada, que hace 7 de daño, y con la otra espada de oro, tenemos que llevarla, para hacerle daño, a los lobos, porque, solo con esa espada, y con otra, que, que, que creo que me dan, los esqueletos estos, esos esqueletos armados, miren ahí un creeper, los esqueletos armados, que creo que me dan esa espada, cada vez que los mato, con esa espada, también lo puedo matar, pero yo prefiero, ir con esta de oro, así que, vamos a hacer, el primer crafteo, que es este, aquí lo que vamos a hacer, es, un arco, un poco mejorado, que va, nos va a venir bien, porque no puedo hacerlo, a ver, a ver, a ver, tenía el crafteo preparado, se supone que esto, se, transforma en un arco de hierro, a ver, a ver, está comiendo la silla, a ver, si lo encuentro, arco, arco, tenía para hacer, un arco de hierro, pero, ahora no tengo nada, a ver, si presiono esto, aquí es donde yo lo había visto, esto es lo que quiero hacer, y por qué no se hace, es, hilo, y, lingote de hierro, pero si es todo eso, a ver, ¿por qué no se hace? bueno, acá hay un problema, un problema técnico, que voy a tener que solucionar yo después, ¿qué se va a hacer? voy a tener que hacer un arco nuevo, a ver, si hago un arco nuevo, supongo que, podré, hacer eso, ¿no? a ver, vamos a hacer solamente uno, y ahora vamos a poner esto acá, el arco nuevo en el medio, y esto ahí, ajá, ahora sí, pensé que se lo podía mejorar a este, pero parece que no, así que vamos a dejarlo acá, también, no sé si lo había hecho en el anterior episodio, pero ya tengo los cofres así, más ordenaditos, como por ejemplo acá, vienen todos los bloques, acá las herramientas necesarias, y espadas, acá bloques que no sé, quizá pueden necesitar, acá bloques que todavía, aún no sé su uso, la comida, y los lingotes, y todo lo que me voy encontrando, en las cuevas, y eso, también ahí tengo un marcador de esto, que lo había encontrado una vez, estos dos creo que fue cuando, la primera vez que fui, que tengo que ir a picarlo, porque, es un meteorito que se ha caído, un meteorito de hielo, y que con esto, con este material, nos podemos hacer, una armadura, así como esta, que está muy buena, también nos podemos hacer un pico, que bonito, bueno, bueno, poco a poco todo, a ver, tenemos unas flechas, vamos a llevar flechas, vamos a guardar, este bloque, aquí, no, esto, a ver, esto aquí, vamos a poner, esto aquí, el hilo va acá, el cuero va acá, ahí, y los libros, los pondré aquí, porque no sé si lo voy a utilizar, no tiene mucha utilidad, para mí, bien, había puesto unas papas, ahí arriba, no sé si me acuerdo, digo, no sé si estarán ahí, a ver, si están acá, bien, ya tengo comida para llevar, no sé si estoy, esto lo cargo acá, voy a desequiparme de bloques, las antorchas, me las voy a llevar, por si acaso, se me hace de noche, y ya está muy grande, a ver, quiero ver si, a ver si tiene una montura, 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 tengo una montura, tengo dos monturas, esta montura, no me acuerdo, como la conseguí, a ver, vamos a poner esto acá, quiero ver si los puedo montar, si puedo, si puedo, que bonito, miren, estamos montando uno de estos, y salta, que bueno, ya tenemos miniatura, y además nueva mascota, la otra, también supongo que lo puedo poner, no, a ver, si me bajo así, y ponemos esto así, a ver, a esta, ahhh, también se le puedo poner, bueno, las dos monturas, son diferentes, pero, no sé por qué, a ver si lo puedo montar, si se alimentó, esto está demasiado bien, a mí me encanta, esto es muy, muy bueno, además que ya sabemos con qué se alimentan, nos podemos curar, es como si fuera un caballo, hablando de caballo, quiero ver cómo está mi, mi pequeño, mi pequeño, mi pequeño catástrolobo, a ver, está bien, así que, muy bien, vamos a prepararnos, para irnos, otro crafteo que quería hacer, es, este, que es como un tipo de gancho, que cuando tú lo tiras, si lo tiras para arriba, me transporto para ahí arriba, pero ese gancho se gasta, así que solamente lo vamos a ver, en el momento que tenemos que usarlo, este gancho, lo quiero utilizar, para una dungeon que he encontrado, ahí está, miren, se crafte así, una dungeon que he encontrado, por aquella parte, no sé si será por allá, por a, por dónde será, bueno, es por allá, tengo un montón de marcadores ahí, pero lo tengo marcado por ahí, o sea, está en una parte de arriba, es una dungeon que está en el aire, está muy arriba, y con este gancho, creo que la puedo alcanzar, pero, ahora no lo vamos a usar, ahora quiero hacer otra cosa, a ver, tenía otro crafteo, y este crafteo, no me acuerdo para qué era, a ver, vamos a sacarlo de aquí, por favor, tenganme paciencia, bien, esto, era así, a ver, vamos a hacerlo más fácil, así, a, esto es algo que yo quería hacer, esto es algo que yo quería hacer, y que necesito mucho, una mochila de color rojo, por esto es el, la flor que tenía ahí, vamos a hacer una mochila rojita, y no la vamos a llevar, vamos a guardar esto aquí, el tinte rojo, y, bien, tenemos nuestra mochila, esta mochila, es como, un tipo de cofre, que podemos llevar, en la mano, que podemos guardar, ahí, las cositas, que no nos caban, que no nos quepan en el inventario, y las cositas importantes, y todo eso, así que bueno, esto, ya lo había hecho, he dicho que no, no tengo muchos libros, y ya lo voy a hacer yo, en, en el episodio, cuando esté fuera de cámaras, lo voy a hacer, a esto, o quizás ahora, ya que vamos a salir, a explorar un poco, y que se encuentre el pueblo, ese donde tengo, muchas cosas de estas, a ver, quiero ver que era, el otro crafteo que tengo acá, este, a ver, este, es esto así, esto así, así, creo que era, un crafteo muy necesario, pero igual lo quiero mostrar, para terminarlo así, de una vez por todas, a ver, si me deja, si, es como, un tipo de lazo, oh, oh, no sabía que hacía eso, mira, oh, jajaja, está muy, muy bueno, a ver, si le doy a, esto, solamente se monta, bien, ahí está ahí adentro, y si le doy al perro, es como, es como, ah, es un, es un lazo, así de simple, es un lazo, y se craftea justo como lo habían visto, visto, hace un momento, escuche como suena, no es de mucha utilidad, pero aún así, lo vamos a guardar, lo guardamos, aquí, en la zona de armas, aquí, y, eso es todo, en crafteos, que quería mostrarles, ahora, tenía un pico, este de hierro, que es, uno, de que, que he derrotado a un lobo, siempre cuando, o sea, matas a un lobo, de estos que se matan con la espada dorada, te dan, como, son humanos, te dan picos, o palas de hierro, o de piedra, no sé, pues entonces, vamos a ir, primero, por, el hierro, vamos por el hierro, también hay, un crafteo que quería, ver si lo puede hacer, pero al final, parece que no, dice que, si ese crafteo que quiero hacer, se lo consigue, solamente derrotando a un jefe ogro, que, y es el bastón, este teletransportador, me daría mucho, a ir, más rápido, a los lugares que quiero ir, a ver, hierro, ahí está el meteorito de hielo, del cual estaba hablando, ahí tengo el hierro, ahí tengo el hierro, ahí tengo el hierro, 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 voy a tener que ir, tengo que ir por hierro primero, porque quiero hacerme una, una armadura, a ver, y antes de eso, voy a agarrar acá, madera, para llevar una mesa de crafteo, a ver, hierro tengo por acá abajo, hierro, 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 se me laguea mucho, vamos a ir por hierro, ahí estamos más cerquita, viene una rata a atacarme, vamos, ven que quita, ya no puedo ni hablar, ven que quita 7 de vida, vamos, estos creo que no me atacan, oye, están las vampirezas, las vampirezas, me van a matar, el hierro está por acá abajo, creo que era en una cueva, bien, 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 ven aquí, ven aquí, vamos a probar la espadita, bien, 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 ahí me da, me ha dado una manzana de, una manzana, no, un crito mutante, me ha dado una manzana dorada, y, también me ha dado un pico, voy a comer la manzana dorada, uff, yo no le hice nada, creo que se está enfrentando a, a otro monstruo, pero no soy yo, a ver, el hierro está para aquí cerca, no, vas a morir, 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 bien, tenemos más picos, y espadas, hierro, aquí está el hierro, ¿por qué lo puse tan abajo? Dios, entonces, vamos a tener que ir por, dungeon, selva, pueblo, meteorito, portal, lugar extraño, calabazas, muchos lugares a los que, cuáles quiero ir, vamos a ir allá donde dice cueva, que creo que es el lugar, pero, a ver, no me dio pala, si me hubiese dado una pala, podría haberse ido para allá, pero bueno, vamos a hacer rapidito acá un barco, para irnos, por allá, vamos a hacer esto, rapidito, bien, ahí estamos, bien, más madera para hacer el barco, y ahí estamos, correcto, la mesa me la voy a llevar, vamos a hacer barquito, y nos vamos, vámonos, bien, aquí hay algo que les quería mostrar, que era esto, que le he dado, esto, las papas cocidas a una cabra, y pues resulta que la puedo domesticar, bien, lo voy a dejar acá, porque, permanece ahí nada más, así que ya la voy a venir a buscar, está cerca de la casa, y ahora, quiero ir, acá abajo hay un logro quiero ir a un lugar muy bonito bien ya amaneció y estamos cerca del primer marcador que había dejado por acá es el meteorito de hielo y vamos a ir a picarlo a ver, voy a comer un poco que me falta comida bien, ya está creo que se picará solamente con el pico de hierro aquí tenemos suficiente material a ver este es como los demás meteoritos a veces te toca a ver a veces te toca esa cosita y a veces no vamos rapidito bien todo a su tiempo dos vamos bien, bien, bien tenemos más materiales tendría lo suficiente para hacerme la armadura esa que creo que con esa armadura puedo puedo caminar en el agua porque al ser de hielo se convierte toda el agua en hielo puede ser un camino de hielo caminar sobre el agua sería increíble y además podría tener muchos muchos materiales más para hacerme el pico la espada y posiblemente la armadura completa a ver tenemos 20 hasta ahora seguro que nos alcanza para una armadura bueno esto aquí lo voy a dejar marcado porque si no voy a tardar una eternidad en terminar de picar creo que había ya un meteorito pero no y tenía la idea de hacerme otro pico que sea más rápido de picar pero no no tengo hierro o si tengo no, no tengo a ver vamos a comenzar haciendo la armadura tenemos esto tenemos esto tenemos bueno, esto ya lo tenemos tenemos esto y las botas vamos todavía voy a poner esto 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 y esto uff quedó como muy bonito ¿no? que buena armadura y bueno para 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 esto aún no acaba me puedo hacer la espada que quiero ver cómo se hace es esta la espada de hielo miren no no es la gran cosa así que la puedo hacer es la que estoy haciendo así tenemos la espada de hielo bien puedo hacer el pico de hielo a ver supongo que será así ¿no? no me falta otro palo más vamos a otro palo ya está y así tenemos otro pico podría ser las otras cosas más pero no voy a guardar el material voy a guardar acá acá en la mochila a ver si la puedo poner voy a guardar ahí ahí está esto tenemos el pico tenemos nueva miniatura soy el hombre de hielo vamos a probar la armadura a ver cómo funciona miren 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 se acabó la diversión bueno si están viendo constantemente así cortes es porque no quiero que se haga tan largo el episodio para hasta llegar hasta los marcadores que había puesto pues acá había otro marcador que estaba escondido por acá y es una cueva donde encontré materiales ya sabía que tenía que tener antorchas aquí tenemos 64 ahí está voy a comer un poco porque si no me agarran los enemigos y me matan por ejemplo ahí hay uno a ver si tengo bloques para poder bajar vamos a poner uno ahí otro aquí bueno no funciona pero bueno a ver aquí que tengo no recuerdo también para qué la había puesto bueno por aquí tenemos experiencia pero ahora no lo voy a agarrar lo voy a agarrar más después ajá vamos a probar la espada miren la 6 de daño no es la gran cosa acá tenemos un lobo eso ha sido un meterito eso fue un meterito si me había avisado si lo vi no es que no no le afecta atención tenemos hierro tenemos hierro ahora voy a poner antorchas para que lo ven tenemos hierrito tenemos hierro tenemos hierro tenemos hierro escucho muchos lobos y me dan miedo más hierro aquí tenemos más hierro bien agarramos todo el hierro que podamos también el carbón lo necesito por la experiencia a ver bueno pero no lo voy a pasar todo el episodio picando carbón eso lo voy a hacer yo después solo aquí hay más hierro yo quiero el hierro quiero llevarme el hierro para terminar de hacer mi golem vamos cierro me encanta que el pico así pique como más rápido pero creo que se gasta un poco más rápido que los demás a ver puedo salir no hay más hierro a ver por acá acá hay más vamos a poner antorcha llevo el hierro a ver si no hay más uff que quieres que quieres que quieres no se murió no se murió muérete rápido se me acabó la espada se me acabó la espada de oro pero igual poco a poco lo voy a matar muérete está listo me ha dado un hacha bueno vamos a poner algunas cosas en la mochila con ejemplo de estos bien 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 a ver por acá no hay nada acá hay hierro acá hay hierro acá hay hierro acá hay hierro más hierro más hierro vamos todavía bien 3 es algo no es la gran cosa pero hay otro lobo estoy bajando mucho estoy bajando mucho mejor me subo para arriba ya tengo suficiente hierro si sigo bajando quizás me maten a ver vamos a subir bueno hasta acá nomás voy a dejar el episodio de hoy porque creo que ya he hecho suficiente y el video se me va a hacer un poco más largo de lo que creía miren mi casita que linda que como se ve no bueno acá es donde había agarrado el huevo de yendú porque por acá habían unos rondando por acá y bueno lo tengo que abarrochar aquí esto ya se ha hecho suficientemente verde como para poner los cerdos esto no Dios este es el problema de tener esta tomadura bueno aquí esto no sé cómo propagarlo porque esto es un bloque que me ha tirado uno de estos monstruos que tiran bloques está y aún así no se propaga así que tendré que buscar el pico de de como se llama de toque de seda para poder ponerlo ahí y que se expanda todo y se haga todo verde porque quiero poner cerdos ahí vacas y ovejas del otro lado también pues vamos a subir hasta nuestra casa para poder despedir el episodio vamos a ir por aquí y aquí está la puerta de esta otro petorito menos mal que tengo esto que me está protegiendo a ver ¿de dónde ha venido? ¿de dónde ha venido? no está cerca de casa así que está todo bien esto cuando estaba picando me había caído el meteorito pero menos que estamos bien bueno vamos a guardar lo que habíamos tenido pero ya voy a finalizar el episodio sin nada más con mi ¿quién es este? a ver Niro con mi Niro voy a subir a Niro tengo mi nueva armadura y mi nueva nueva mascota está muy bonita pues aquí me voy a despedir espero que les haya gustado si les gustó ya saben dejen su me gusta aquí abajo pueden compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para ver más mundos X en Minecraft cada vez vamos avanzando un poco más y nada gracias por tenerme la paciencia que me tienen al ver este video gracias por ver este video también en la descripción les dejo mi Facebook y mi Twitter por si me quieren seguir en mis redes sociales que también estoy muy activo ahí y nada más nos vemos en el próximo episodio hasta luego chau chau Gracias.